Ok, en el episodio 4, así fue que dejé mi portfolio de Robinhood. En $1,644 dólares, la inversión de Rx que había hecho estaba perdiendo un centavo. En el Ethereum estaba ganando $15,99 y en Bitcoin estaba ganando $14,65. Ahora les voy a presentar cómo está la cuenta un día después. Un día después ya la cuenta está en $1,696 y aquí les voy a explicarle por qué. Ok, en este activo de Rx, ahora voy ganando $1,63. En Ethereum estoy ganando $54,33. Y en Bitcoin estoy ganando $26,35 como pueden ver, eso sube y baja. Para mí, esta inversión está buenísima porque yo estoy utilizando los $1,000. Aquí está, miren. Entonces fueron los $1,000 que invertí ayer y ya hoy se transformaron en $1,054. O sea, aquí está la ganancia como pueden ver. En menos de un día me gané el 5.43%, 5.45%. Para mí eso está buenísimo porque diariamente yo puedo ganar entre 5 o 10. Depende, depende cómo yo invierta mi dinero. Ese va a ser el retorno que voy a obtener. Pero yo no soy greedy. Yo con 5% que me gane diariamente, fabuloso. Si me gano más, muchísimo mejor. Pero esto se trata de siempre ganar dinero consistentemente. Si usted se pone greedy, va a perder su dinero. Y ya este portfolio, que lo empecé con $1,500, ya está casi en los $1,700. Estoy esperando. Voy a ver si sube los $1,700. Una vez que suba los $1,700, vendo el Ethereum, utilizo la ganancia de $54 o $55 para invertirlos posiblemente en Rx de nuevo. Recuerden que esta es básicamente mi ganancia de todo lo que estoy invirtiendo. Pero tengo parte, tengo cierta ganancia también en Bitcoin, que ese no lo voy a tocar. Bitcoin no lo voy a tocar, lo voy a dejar así. Voy a mantener mi posición en Bitcoin. Pero si hago una inversión, va a ser una inversión en Rx o otra compañía. Pero tampoco voy a vender ningún tipo de activos. Solamente voy a estar utilizando los $1,000 que estoy utilizando aquí. Como pueden ver y ya han visto en los otros episodios, para seguir generando ganancias. Y las ganancias vuelvo y las reinvierto y así sucesivamente. Es bien sencillo. Se ve poco dinero, ¿verdad? $55 dólares. Pero imagínense si yo estuviese invirtiendo $10,000 dólares. En vez de $55 dólares, ¿fueron cuánto? $550 en un día. Y así sucesivamente. Si fueran $100,000, pues fueran $5,000 dólares. De esta manera es que la gente rica se hace más rica. Porque saben utilizar esta estrategia muy bien. Y no es tan difícil. Simplemente. Y eso. Y como pueden ver. Personas que estén un poquito más adelantadas. Pueden darse de cuenta que yo no estoy utilizando ningún tipo de indicador. Como le llaman el SMA o el MACD. Hay muchos indicadores que uno puede utilizar. Si uno quiere hacer las cosas más complejas. Pero no. Yo no tengo necesidad de eso. Lo puedo hacer, pero no lo estoy haciendo. Porque es bien sencillo. Con toda la volatilidad que estas criptomonedas están mostrando. Y miren lo que voy a hacer ahora. Ya me decidí. Voy a vender. Miren qué sencillo es esto. Voy a vender. Mi inversión. Que la inversión ahora mismo está en 1054.23 centavos. Yo no soy greedy. ¿Verdad que no? Solo doy review. Ahí está subiendo 1054.23. Tengo que poner la cantidad exacta. Está subiendo. Voy a esperar unos minutitos más. Voy a esperar. Voy a volver al portfolio. Estoy viendo cuál es el movimiento que está sucediendo aquí. Está subiendo. 65, 66. Ya está subiendo. Y ahora mismo está subiendo. 83, 89, 94. Y ahora mismo está subiendo. Voy a ver si llega a los 1700. Si llega a los 1700, vendo rapidito. Porque ya tengo el 5% que ando buscando. Se está acercando ya al 6%. Como pueden ver. Son casi 55 dólares. Ahí va. 54, 78. Ahí va. Ahí está subiendo. Lo voy a vender. Lo voy a vender. No voy a hacer el video más largo. Voy a vender los 1054.74. Review order. Oops. Excel. Perdónen. Review order. Are you trying to sell all of your Ethereum? Yes. Submit sell. Ahí está el password. Me va a enviar un texto. Para poner el código. 975. Esa es la alarma de mi casa. Tengo una persona que me está visitando. 270. Continue. Le doy done. Y ya vendí. Le damos refresh. Y ya vendí. Como pueden ver. Solamente tengo. La inversión de RX. La inversión de Bitcoin. Y tengo buying power de 1000 dólares con 57 centavos. Que la ganancia fue de 57 dólares con 4 centavos. ¿Vieron qué sencillo es? Ahora voy a esperar la mañana. Para comprar más de estos activos. Y ya. Y continuar multiplicando mi dinero. Ya por los 1700 dólares. Ya los toco. Bueno mi gente. Hasta aquí les dejo el video. Muchísimas gracias por continuar suscribiéndose en mi canal. Si aún no se ha suscrito en mi canal. Les tiendo una invitación. Para que consiguiera suscribirse. Denle like. Denle share a mis videos. Que este canal está dirigido para toda la comunidad hispana. Con el propósito de ganar dinero. Bien fácilmente. Y créanme. Si yo puedo. Usted puede. Como siempre me despido. Que Dios me los bendiga. Muchos éxitos. Y sobre todo. Que tengan en su corazón mucho que. Peace. 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 Peace.